La primera cita del príncipe William y Kate fue incómoda después del error de la princesa. Según los informes, el príncipe William y la princesa Kate tuvieron una primera cita muy incómoda durante las primeras etapas de su relación. Según los informes, la princesa de Gales intentó gastarle una broma al joven príncipe, lo que provocó que se cayera. Según Heart Radio, Kate intentó hacerle una reverencia a William como una broma, pero terminó cayéndose y haciendo que William se derramara una bebida encima. Y parece que sus momentos vergonzosos no terminaron ahí, ya que William recordó una vez como sus intentos de impresionar a su futura esposa cocinando cenas elegantes en su casa compartida no terminaron bien. Le dijo a la press association, estaba tratando de cocinar estas cenas increíbles y elegantes. Pero, lo que pasaba era que quemaba algo, algo se derramaba, algo se incendiaba. Ella estaría sentada en segundo plano tratando de ayudar y básicamente tomando el control de toda la situación. La princesa de Gales compartió anteriormente que se sonrojó la primera vez que conoció a William. Ella dijo, de hecho, creo que me puse roja cuando te conocí y me escabullí, sintiéndome muy tímida. Y el príncipe William recordó una vez como sabía que había algo especial en Kate desde los primeros días. Dijo, cuando conocí a Kate por primera vez, supe que había algo muy especial en ella. Sabía que posiblemente había algo que quería explorar allí.